¿Qué tal? Bienvenidos, soy Francisco André Vidal Domínguez, soy estudiante de medicina de la Universidad Ricardo Palma y en esta oportunidad, como parte del módulo de anatomía, vamos a revisar el tema de músculos de la masticación. Entonces, para nosotros hacer mención de lo que es los músculos de la masticación, tenemos que recordar algunos conceptos con respecto a las regiones profundas de la cara. ¿Por qué nos importan en este caso las regiones profundas de la cara? Básicamente porque en tres de estas regiones, llámese en la región temporal, en la región maseterina y en la fosa asigomática o infratemporal, es donde nosotros vamos a encontrar a los músculos masticatorios. Un pequeño recordar con respecto a los conceptos de regiones profundas. Bueno, estas se diferencian de las demás cavidades, llámese cavidad orbitaria, cavidad oral, cavidad nasal, ya que son espacios anatómicos que van a tener una delimitación un poco más compleja. No son unos orificios como es en el caso de la cavidad orbitaria, en el caso de la cavidad nasal, que son fácilmente visibles. Eso con respecto a las regiones profundas. Ahora, también se menciona un poco con respecto a las regiones profundas, a que existen las dos regiones que tienden a ser más de fácil acceso, digamos. La región temporal y la región maseterina, ya que dentro de sus límites estas van a contener a tejido como la piel y a tejido celular subcutáneo. Mientras que van a existir dos regiones profundas de la cara que van a ser, bueno, valga la redundancia, van a estar mucho más ocultas, van a estar mucho más profundas con respecto a las otras. Eso como un pequeño concepto previo. Entonces, la primera región que nos interesa mencionar en este caso es la región temporal. ¿Por qué? Porque en la región temporal vamos a encontrar al primer músculo de la masticación, que es el músculo temporal. Bueno, la región temporal está delimitada por todas estas estructuras anatómicas, estos reparos. Como límite superior se menciona a la línea temporal superior, que va a ser un punto importante para lo que es el músculo temporal, porque va a ser uno de sus puntos de inserción. Como límite inferior, la cresta infratemporal anterior, ya vamos a tener a lo que es el hueso cigomático y el hueso frontal. Posterior, a la continuación de la línea temporal, porque la línea temporal va a ser un reparo que va a continuar, digamos, desde la parte anterior y se va a prolongar hasta la parte posterior. Hacia el lado medial, en la región temporal tenemos, ya como uno de sus límites formantes, a los huesos que me conforman al punto craniométrico denominado terium. Recordando un poquito de puntos craniométricos, aprovechando la oportunidad, ya que, bueno, terium es la confluencia de cuatro huesos, ¿no? El cráneo, el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso frontal y las alas mayores del hueso espenoides. Y por último tenemos al límite lateral o externo, que vendría a estar constituido por el arco cigomático, los músculos y la fascia temporal, ¿no? Bueno, el contenido de esta región viene a estar dado por todas estas estructuras, bueno, musculares y básculo nervioso. Sin embargo, en esta oportunidad simplemente nos importa, ¿no? el músculo temporal. Entonces, el primer músculo de la masticación que vamos a ver es el músculo temporal. ¿Qué de particular, qué de característico tiene el músculo temporal? Lo siguiente. ¿No? Bueno, vamos a pasar todo esto para comenzar a hacer los comentarios. Ahora, la inserción proximal del músculo temporal va a estar dado a nivel de la línea temporal, como estaba mencionando previamente. Cabe resaltar que en la literatura se menciona que la inserción proximal del músculo temporal está dado a nivel de la línea temporal inferior, ¿ok? Porque también existe una línea temporal superior. Pero en la línea temporal superior va a llegar a insertarse lo que es en sí la fascia del mismo músculo, ¿ya? Como podemos visualizar en esta foto de un preparado anatómico, esto vendría a representarme todo lo que es la línea temporal superior. Vemos que el músculo se prolonga hasta cierto, a ver, vamos a delimitar, hasta cierto punto, hasta esta zona, que más o menos vendría a representarme la línea temporal inferior. Mientras que la zona punteada vendría a ser la línea temporal superior. Y como vemos, entre la línea amarilla y la línea punteada, existe un componente de tipo de fascia, ¿no? Eso como primer punto a mencionar, ¿no? Otro detalle es que en la literatura se menciona que el músculo temporal está constituido por tres tipos de fibras, ¿ok? En algunos solo se mencionan dos. Sin embargo, bueno, vamos a mencionar que tienen tres. ¿Por qué? Esos tres tipos de fibras van a ser las fibras verticales, o también llamadas fibras de tipo anterior, las fibras transversas o fibras medias, y las fibras horizontales. Gracias a la disposición de esas fibras, nosotros es que vamos a tener la capacidad de elevar la mandíbula y hacer un proceso de retracción mandibular. ¿A qué me refiero cuando menciono retracción mandibular? La mandíbula de su posición neutra, que es esta, va a irse un poco más atrás, ¿no? Entonces, eso vendría a ser retracción mandibular, ¿yo? Entonces, esas van a ser las funciones que va a tener este músculo temporal. Ahora, con respecto a la inserción distal de este músculo temporal, nosotros vamos a tener que recordar una estructura ósea que está a nivel mandibular, la apófisis cronoides. La apófisis cronoides va a representarme la inserción distal, ¿no? Como ya habíamos mencionado, acá tenemos, bueno, todo el músculo temporal, ¿no? Y en su porción distal está, bueno, insertándose a nivel de la apófisis cronoides, ¿no? Igual, en este pequeño, en esta representación, vemos cómo se está levantando la inserción, digamos, la parte distal del músculo temporal, ¿no? Para poder observar a otros de los músculos masticatorios que vamos a ir mencionando poco a poco, ¿no? Un pequeño adelanto es que los demás músculos masticatorios, que son tres restantes y con el temporal vendrían a ser cuatro, son los dos músculos pterygoideos, el pterygoideo lateral y el pterygoideo medial, además del músculo macetero, ¿no? Eso como conceptos sencillos, rápidos, pertenecientes a lo que vienen a ser músculos de la masticación y el músculo temporal. Bueno, básicamente en este cuadro se resume todo lo que he estado mencionando previamente, ¿no? Los lugares de inserción proximal y distal, las funciones, ¿no? La elevación de la mandíbula, gracias a la presencia de las fibras anteriores y medias, y la retracción mandibular, gracias a las fibras posteriores, ¿no? Entonces, otro punto importante a recalcar, ¿quién va a inervar a este músculo temporal? Va a estar a cargo, la inervación va a estar a cargo de los nervios temporales profundos, es decir, de los nervios temporales profundos anterior y posterior principalmente, ¿ya? Hay literaturas en las que consideran también la existencia de un tercer nervio temporal profundo, así que igual la menciono para que lo tengan en cuenta. Bueno, la siguiente región que nos importa en este caso viene a ser la región de la celda parotidia, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, en la región de la celda parotidia vamos a encontrar el siguiente músculo de la masticación que nos interesa, el músculo macetero, ¿no? En la celda parotidia o la región parotidia vamos a tener los siguientes límites, ¿no? Superiormente al arco osigomático. Inferior, el ángulo y borde inferior de la mandíbula, ¿ya? Hacia adelante vamos a tener el borde anterior del mismo músculo que nos interesa, que es el macetero. Posterior tenemos al borde de este músculo que es un músculo del cuello, el externo clídeo mastoideo, aparte del oído externo. Hacia el lado medial tenemos a la rama mandibular, ¿no? Ósea. Y hacia el lado lateral, bastante superficial es esta zona, vamos a tener la piel, tejido y tejido celular subcutáneo. El contenido, como ven, es amplio, ¿no? Dentro de la región o celda parotidia tenemos a todas estas estructuras vasculares nerviosas y vamos a tener al músculo macetero, ¿no? Ahora, ¿qué interesante, qué importante tiene el músculo macetero? Primero, que va a estar en íntima relación con la glándula parotida, ¿no? Acá podemos verla, ¿no? Acá podemos ver incluso el conducto de esteno y una glándula parotida accesoria. Y otro punto importante es que va a tener dos fascículos, ¿ok? Dos fascículos musculares. Uno superficial y uno profundo, ¿no? ¿Qué más? Ah, bueno, las inserciones. La inserción proximal se dice que del fascículo superficial, es decir, este fascículo, va a estar a nivel del arco sigomático y del fascículo profundo en el borde inferior, ¿no? Y cara externa del arco sigomático. La inserción distal va a estar, pues, a nivel del ángulo mandibular, principalmente para el fascículo superficial y para el fascículo profundo en la cara externa de la rama mandibular, ¿ok? Entonces, mencionaba rápidamente sobre los fascículos, ¿no? Acá podemos visualizar fácilmente, ¿no? El fascículo profundo y el fascículo superficial. Acá también podemos apreciar a este nervio, ¿ya? Al nervio más eterino, quien va a ser encargado de darle la función motora, ¿no? Bueno, con respecto a sus funciones, vamos a tener que va a ser elevar y cerrar la mandíbula, principalmente, ¿ya? Es un músculo cuadrilátero bastante potente y se dice que puede ejercer una fuerza incluso similar hasta los 90 kilos, ¿ya? Eso como un dato extra. Bueno, igual en este cuadro se resume todo lo mencionado previamente. Dentro de sus funciones es elevar y cerrar la mandíbula, ¿ya? Ahora, como segunda función, sería protruir la mandíbula, es llevar la mandíbula hacia adelante, ¿no? Hace unos momentos habíamos mencionado la función de llevar la mandíbula hacia atrás, la retracción mandibular. La protrucción mandibular vendría a ser lo contrario, ¿no? Con respecto a la inervación, vamos a tener a la rama maceterina, ¿no? Al nervio maceterino, que a su vez es rama del nervio quinto 3, ¿no? Rama del trigémino, y que vamos a hacer una pequeña mención al final. Por último, tenemos a la región infratemporal o fosa cigomática, ¿no? Bueno, los límites son los que se mencionan acá. Como límite superior es la cara inferior de las alas mayores del hueso esfenóides, ¿no? El punto inferior como límite va a ser el punto de inserción del músculo teriodiodo medial a nivel mandibular. Hacia adelante tenemos la cara posterior del hueso maxilar. Hacia la parte posterior vamos a tener la placa timpánica, el proceso estiloides y el proceso mastoideos, ¿no? Ahora, como límite medial, la lámina lateral terigoidea, que es perteneciente al hueso esfenóides, y como límite lateral, la rama mandibular. Entonces vamos a tener a estos dos músculos, ¿no? Al terigoideo lateral, que tiene una cabeza superior y una cabeza inferior, y al terigoideo medial, ¿ok? El terigoideo lateral, también conocido como terigoideo externo, ¿ya? Es un músculo de forma triangular, y va a estar constituido su cuerpo de dos cabezas, ¿no? Una cabeza superior y una cabeza inferior. Bueno, algunas literaturas mencionan que existe incluso una tercera cabeza, ¿ya? Y sus inserciones con respecto al terigoideo lateral es que a nivel proximal vamos a tener la cara infratemporal y la cresta de las alas mayores del hueso esfenóides. La inserción distal, ¿ya? Sí va a ser un poco distinta, ¿ya? Por la presencia de las mismas cabezas, ¿no? La cabeza superior, ¿ok? Y la cabeza inferior. La cabeza superior del terigoideo externo, terigoideo lateral, ¿ya? Va a estar insertado a nivel de la cápsula y disco interarticular de la articulación temporomandibular. Mientras que la cabeza inferior va a estar insertándose a nivel, perdón, de la fosa terigoidea a nivel mandibular. ¿Ya? Eso como puntos importantes. La innervación de este músculo va a estar a cargo de, bueno, el nervio del mismo nombre, el nervio terigoideo lateral, que a su vez también es rama del quinto tres, y este quinto tres, obviamente, es rama del trigémino. Y sus funciones. Se habla de que va a tener una función unilateral y bilateral. ¿Qué quiere decir? Cuando actúa el terigoideo lateral de un solo lado, ¿ya? El movimiento mandibular va a darse hacia el lado contrario. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos acá la mandíbula. Y acá tendríamos los terigoideos, ¿no? Si este terigoideo, ya, del lado derecho, actúa por sí solo, la mandíbula se va a mover hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo, ¿no? Esto mencionando, pues, es una vista anterior, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Tenemos la mandíbula, tenemos la inserción terigoideo lateral con sus dos cabezas. Si funciona solo este, ¿ya? El proceso condilar de la mandíbula, perdón, la mandíbula se va a mover hacia el lado contrario, ¿no? Hacia el otro lado. Ahora, en cambio, cuando existe una acción bilateral, es decir, de ambos terigoideos, se va a dar la función masticatoria propiamente. ¿En qué va a consistir? En la protrusión y la apertura de la boca. Con respecto al terigoideo medial o terigoideo interno, ya, también se menciona en la literatura que existe una cabeza profunda y una cabeza superficial, ¿ok? Sin embargo, bueno, es muy poca la literatura donde se encuentra esa información, así que vamos a considerar como si solo tuviera, digamos, un fascículo o una cabeza, ¿ok? En la inserción proximal de este músculo va a estar a nivel de la cara medial, ya, de la lámina lateral terigoidea, ¿no? Esta lámina lateral terigoidea que es parte del hueso espenóidea. Y como inserción distal, ya, va a estar a nivel de la, digamos, del ángulo mandibular, pero a nivel de su cara medial, ¿no? Bueno, incluso llega a englobar parte de lo que es de la rama mandibular. Bueno, igual este es un otro gráfico donde podemos observar, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, al terigoideo medial y acá vemos al terigoideo lateral con sus dos porciones, ¿no? Con sus dos cabezas, la superior, la inferior. De igual manera acá, ¿no? El terigoideo medial, cabeza o porción superior, porción inferior, ¿no? Y acá tenemos al terigoideo medial, ¿no? Terigoideo medial y terigoideo lateral. ¿Qué más podemos observar acá? Parte de lo que vendría a ser el músculo macetero y también parte de lo que es el músculo temporal, ¿no? Entonces, con eso estamos más o menos completando a todos los músculos de la masticación. Otras vistas de los músculos terigoideos, ¿no? Desde una parte posterior, vemos cómo se inserta el músculo terigoideo medial a nivel de, digamos, del ángulo mandibular, a nivel interno, ¿no? Incluso abarca parte de la rama mandibular y tenemos a la lámina terigoidea, ¿no? En su cara medial, como punto de inserción. Y pues acá tenemos al músculo terigoideo lateral con sus dos cabezas, ¿no? La superior, la inferior. Y por último, bueno, acá aprovechando este gráfico podemos ver el ligamento esfeno-mandibular, ¿no? Que va a ir de, como su nombre dice, desde el hueso esfenoides y se va a insertar en una estructura denominada espina de spix que está a nivel de la mandíbula. ¿No? Acá igual está todo resumido, ¿no? Con las inserciones, la función, la innervación e incluso también la irrigación y drenaje. Bueno, ahora tenemos acá a un nervio muy importante, ¿no? Un nervio craneal que viene a ser el nervio trigémino, ¿ya? Que va a estar constituido por fibras de múltiples tipos, ¿no? Sensitivas, motoras, ¿no? Sensitivas generales principalmente y las motoras eferentes y esas vienen a ser aferentes. Las que nos interesa en esta oportunidad vienen a ser las fibras nerviosas de tipo motor eferente, ¿no? ¿Por qué? Porque van a dar innervación a todos los músculos de la masticación, ¿no? Y cuáles son, por ejemplo, que tenemos a los nervios temporales profundos anterior y posterior, como lo había mencionado, ¿no? Recordando que también en la literatura, dependiendo cuál es la que consulten, se menciona un tercer nervio temporal profundo. Así que, ténganlo en cuenta, ¿no? Acá lo tenemos en la rama para el músculo terivideo externo o lateral, la rama para el músculo terivideo interno y la rama maceterina, ¿no? Que ya hemos visto en las diapositivas previas, ¿no? Recordando nada más, también acá un poquito del trigémino, que, bueno, presenta un ganglio muy grande, que es el ganglio de Gasser, ¿no? Luego tenemos a sus tres ramas, el nervio oftálmico, el maxilar, el oftálmico conocido como el quinto uno, el maxilar conocido como el quinto dos y el mandibular, que es el quinto tres, ¿no? Quien va a dar método a las ramas para todos los músculos masticatorios. Bien. Bueno, en este cuadro, también, para resumir más o menos todas las ramas que tiene el nervio mandibular, ¿no? Tiene una gran cantidad de ramas colaterales directas, ramas pertenecientes a un tronco anterior, a un tronco posterior, ¿no? Y simplemente para hacer la mención que las ramas colaterales directas del nervio mandibular, vamos a tener a la rama para el músculo terigoideo medial. Con respecto al tronco anterior, las ramas que nos interesan vienen a ser los nervios temporales, ¿no? Profundos, posterior, anterior, ¿no? Y las ramas que vienen a ser para el músculo maceterino y para el trigoideo lateral, ¿no? Y bueno, también acá hago mención de las diferentes ramas que esta puede presentar y que puede ser de utilidad para el aprendizaje y el estudio de la anatomía de cabeza. Bien, acá está, y les dejo la bibliografía consultada, ¿no? Tal vez para que puedan profundizar con el tema de músculos masticatorios. Entonces, eso es todo. Espero este video haya sido desfarrado. Y ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad con otro video educativo por parte mía, ¿no? Gracias. 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 Gracias.